¡Aplausos! Señoras y señores, respetable público presente, y de inmediato procedemos a recibir al señor Presidente de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado. ¡Aplausos! 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 Créanme que pocas cosas hay tan emocionantes en todos estos años de presidencia como el poder reunirnos en tierras lejanas con nuestras hermanas y hermanos ecuatorianos, la mayoría de los cuales no dejaron su país, su tierra natal voluntariamente, sino forzados, forzados por la falta de oportunidades, forzados por la exclusión, forzados por los abusos que se cometieron en una de las peores crisis de la historia del país, producto del fundamentalismo neoliberal, producto del abuso del capital financiero, siempre imponiéndose sobre los seres humanos, siempre socializando sus pérdidas y nunca repartiendo sus ganancias. Siempre que vamos al exterior aprovechamos para unirnos con nuestros mandantes, el pueblo ecuatoriano, en este caso nuestros migrantes. y por eso estamos aquí, para darles un abrazo de patria y para darles la rendición de cuentas de lo que han sido casi estos seis años de gobierno. Ustedes saben que el motivo principal de nuestra visita esta vez a España y Europa es participar el día de mañana viernes y pasado mañana sábado en la cumbre iberoamericana que se va a realizar en Cádiz. Evento importante, pero más importante reunirnos con ustedes. Realmente, hemos tenido tres días agotadores, extenuantes, ¿verdad? El día martes viajar todo el día, toda la noche, llegar a Milán en horas de la madrugada, o mejor dicho, ya iniciada la jornada, directo desde el aeropuerto prácticamente, a las actividades, entrevistas, cuatro o cinco, luego conferencia en universidades, luego reunión con nuestros migrantes del norte de Italia, luego enseguida al aeropuerto tomar el avión, viajar a Sevilla, llegamos tres de la mañana, el día de hoy, realmente estamos en estado catatónico. Cuatro o cinco entrevistas al inicio de la mañana, luego almuerzo con la comunidad ecuatoriana, en un restaurante ecuatoriano riquísimo, Las Peñas, luego conferencia en la universidad, Pablo, si me sale el nombre, Olavide, ¿no? Pablo Olavide, de Sevilla, donde hablamos muy claro de la experiencia ecuatoriana en cuanto a las crisis de las deudas, en cuanto a los programas de ajuste, si es que algo podemos aportar a Europa, cuente con nosotros, pero América Latina ya es doctora, ya es experta en esta clase de crisis, y vemos con algo de temor como Europa está cayendo bajo las mismas garras de las cuales felizmente ya se está liberando Ecuador y nuestra América. luego fuimos a la Junta Andalucía, donde el señor presidente de la Junta nos recibió con mucho cariño, conversamos aproximadamente una hora, luego fuimos al ayuntamiento, donde el señor alcalde también nos recibió con mucho cariño. En ambos lugares he expresado en nombre del gobierno del país. Con todo respeto, me tomé la atribución de expresar en nombre de ustedes también la gratitud a esta tierra tan querida por haber recibido a miles de nuestros hermanos, dejando muy claro que Ecuador no era un país de inmigración. Yo recuerdo cuando estudiaba en Bélgica y hubo una grave crisis en Perú, y empezaron a llegar peruanos, muchos de los cuales ayudamos, como podíamos, a instalarse, a dormir en los portales de la iglesia, como sea, venir a Europa y salir de la patria que los vio nacer en el año 89, año 90. Y dije dentro de mí, ojalá que eso nunca pase en Ecuador. Y quien creyera que menos de 10 años después pasó y mucho peor. Pero he dicho muy claramente que nuestros compatriotas en su inmensa mayoría no salieron voluntariamente, salieron expulsados, desterrados, exiliados de la tierra que los vio nacer. Insisto, por la crisis producida por el fundamentalismo neoliberal, por el abuso del capital sobre los seres humanos que llegó a incautar nuestros depósitos, que nos asaltó cuando esos depósitos fueron congelados a 10 mil sucres dólar, y si teníamos un millón de sucres, teníamos 100 dólares, probablemente el ahorro de toda nuestra vida. Un año después de que abusivamente nos incautaron esos depósitos, la mayor incautación de propiedad privada, o una de las mayores en la historia del país, esto no hay que olvidar, porque ahora los mismos que se prestaron a esto quieren presentarse como los ejemplos de ética moral, defensores del interés de los depositantes, cuando no dudaron en congelar, para incautar esos depósitos, y les decía, los incautaron a 10 mil sucres dólar, si tenían un millón de sucres, les incautaron 100 dólares, devolvieron un año después en dólares a 25 mil sucres dólar, es decir, les devolvieron sólo 40 dólares. Ojalá entendamos que así nos metieron la mano en el bolsillo, nos robaron 60% de nuestros depósitos. Lo he dicho claramente, y he dicho la gratitud que debe tener el país, a lo que yo sinceramente considero héroes y heroína, nuestros migrantes, que con tanta valentía, con tanta incertidumbre, fueron a buscar mejor suerte en tierras lejanas, pero nunca se olvidaron de su país. Con el sudor de su frente ganaban unos cuantos euros aquí en Sevilla, en Murcia, Valencia, Madrid, Milán, Génova, New Jersey, Nueva York, y mandaban esos euros, esos dólares a su patria. Y eso fue lo que mantuvo la economía nacional varios años después de la crisis. Prohibido olvidar. Y prohibido olvidar contrastar. Porque los mismos que quebraron al país, los mismos que enviaron al exilio millones de seres humanos, son los que pretenden volver para apoderarse del país. Eso no lo permitiremos, compatriotas. Otro Ecuador es posible. Otro banquero, imposible. Jamás. Y ahora, recuerden, mientras ustedes mandaban sus dólares, todos estos años luchando para que la banca no nos saque los dólares del país en nombre de falsas prudencias, que lo único que hace es disfrazar su falta de compromiso, su falta de amor, su falta de confianza en su propia patria. Prohibido olvidar. A Ecuador no lo mantuvieron los ricos. No lo mantuvieron los banqueros, que se creen dueños del país y del planeta. Lo mantuvieron los pobres. Lo mantuvieron nuestros migrantes. En nombre de la patria entera, muchísimas gracias. Y eso he dejado muy claro hoy en la Junta de Andalucía y en el Ayuntamiento de Sevilla. Y quiero, como formalmente mi mandato acaba el próximo mayo del 2013, tenemos elecciones históricas en febrero del próximo año, pero mi mandato actual acaba en mayo del 2013. Quiero, como es nuestra costumbre, hacer una rendición de cuentas de lo que han sido estos seis años, duros, difíciles, pero mágicos. Los que han regresado al país saben que la patria está cambiando. Y saben lo más importante, no son las carreteras, que ahora son la envidia de Sudamérica, ¿verdad? Antes decíamos cómo quisiéramos tener las carreteras de Colombia, Perú, Chile, ahora Colombia, Perú, Chile, dicen cómo quisiéramos tener las carreteras del Ecuador. No son las unidades del milenio, esos colegios espectaculares que estamos construyendo a lo largo y ancho del país. No son esos hospitales de última tecnología, no son las hidroeléctricas. Lo más importante es que nos habían robado hasta la esperanza, nos habían convencido de que no había solución, que siempre debía ocurrir una y otra vez lo mismo de siempre. Gobiernos traidores, gobiernos corruptos, la exclusión de las grandes mayorías. Y hoy miren, miren su actitud. Un pueblo, incluso en el extranjero, pese a la dureza de la vida, que ha recuperado la esperanza, ha recuperado la fe en nosotros mismos. Hemos recuperado la autoestima. Ahora da orgullo hablar de lo que pasa en Ecuador. Nos invitan a conferencias a lo largo y ancho del mundo, aquí en España, para que expliquemos cómo Ecuador enfrentó la deuda. El modelo exitoso económico en el país. Muchas cosas están cambiando, pero esto es intangible. Es haber recuperado la esperanza, tal vez lo más importante. Cuando llegamos al gobierno, queridos jóvenes sobre todo, encontramos una sociedad hastiada de la política. Se había satanizado lo político y no le faltaba razón. Porque cuántas traiciones habíamos recibido. Una sociedad sin proyecto de nación. Una sociedad desmotivada. Nos habían robado, insisto, hasta la esperanza. Una de las cosas más difíciles en estos años ha sido reconstruir la confianza. La gente dejó de creer. Y ahora nuevamente volvemos a creer. Y eso es bueno. Tenernos fe en nosotros mismos. Sentirnos representados por un gobierno. Por un gobierno bueno, honesto. Que solo está aquí. Por ustedes, compatriotas. Porque nosotros seguimos la enseñanza de Alfaro. Que decía, nada para nosotros. Todo para ustedes. Pueblo que se ha hecho digno de ser libre. El compañero Ricardo decía que el próximo año son elecciones. Y saben que estoy de candidato para la reelección. Pero crean. A nosotros no nos llama el poder. Nos llama el servicio. Pero no nos engañemos para evitar lo que pasó en el 99. Para evitar la pobreza que vivía el país. Para evitar esa destrucción en que encontramos nuestras carreteras. Hospitales. Escuelas. Sistema eléctrico. Telefónicas. Aduanas. Servicios de renta interna. Registro civil. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para evitar todo aquello. Es necesario captar el poder político. El poder es lo peor. Si se lo utiliza para el propio beneficio. Pero puede ser lo mejor. Si se lo utiliza como instrumento de servicio a los demás. Y tengan claro. Que eso es lo que hace. Lo que practica el gobierno nacional. Y la revolución ciudadana. Nada para nosotros. Todo para ustedes pueblo. Que se ha hecho digno de ser libres. Les decía que encontramos una sociedad hastiada de lo político. Sin proyecto de nación. Una economía inmovilizada por el capital financiero. Con la ley del embudo. Cuando hay pérdidas que todos paguen. Cuando hay ganancias solo para nosotros. Eso ya está cambiando. Ahora la banca tendrá que repartir las utilidades extraordinarias. Históricas. Que está obteniendo por el buen manejo de la economía. Los subsidios. Si para los pobres. Demagogia. Pero no olviden. Que los subsidios más grandes de la historia. No se los han dado los pobres. Se los han dado los ricos. Con la sucretización de la deuda externa privada. En 1983. Que significó más de mil millones de transferencias. De todo el pueblo ecuatoriano. A los empresarios que responsablemente se habían endeudado en dólares. El subsidio más grande de la historia. Fue el salvataje bancario. De 1999. Donde todos ustedes lo pagaron. Le metieron la mano en el bolsillo. Con el congelamiento bancario. Y la depreciación del sucre. Y nos costó más de seis mil millones de dólares. El salvataje bancario. Eso han sido subsidios. Gigantescos. No a los más pobres. No a los más ricos. Encontramos un estado. Capturado. Por los poderes de siempre. Quien mandaba antes en el país. Era la banca. A tal punto que nos quebró en el 99. Pero apenas tres años después. Cuatro años. 2003. Ya teníamos de nuevo un banquero. Como ministro de finanzas. Que pagaba deuda hasta anticipadamente. Un estado. Secuestrado. Por ciertos poderes. La prensa se creía dueña del país. Era la que ponía o sacaba presidentes. La que imponía la agenda política. La que legislaba. La que condenaba o absolvía. Ahora. Como nadie le hace caso a esa prensa corrupta. Dice que no hay libertad de expresión. Claro que hay libertad de expresión en el país. Lo que no hay más. Es libertad de extorsión. De manipulación. Todos. Bajo el imperio de la ley. Presentamos al país en el 2006. Esta propuesta revolucionaria. Que nació de las luchas populares. Que nació del movimiento forajido. Los indignados. Que se adelantaron varios años. A los indignados de Europa. De Estados Unidos. Del planeta entero. Y esa llamita. Que fue. La revolución ciudadana. Cayó en terreno propicio. Y pronto. Se incendió toda la pradera. Y fue un incendio. Llamaradas. De luz. De dignidad. De justicia. Realmente incontenibles. Y ganamos las elecciones. Del 2006. Y la ganamos con cinco ejes. En nuestra propuesta de trabajo. Cinco ejes que cumplimos. Porque ni los más acérrimos. Opositores. Y vaya. Que si tenemos opositores. Se han atrevido. A decir. Que no hemos cumplido. Lo que ofrecimos al pueblo ecuatoriano. Y esa es la democracia compañeros. No se vota por una cara. No se vota por un nombre. Se vota por un proyecto político. Por una propuesta de país. Y que ocurría antes. En elecciones. Venían a ofrecernos todo. Y en el poder. Hacían exactamente lo contrario. Con nuestros aciertos. Con nuestros errores. Pero hemos cumplido. Exactamente. Lo que ofrecimos. Y el pueblo ecuatoriano aprobó. En las urnas. Y ese primer. Programa de gobierno. Tenía cinco ejes fundamentales. El primero. La revolución política y constitucional. Y son ejes que continúan. Son procesos. Son cuestiones dinámicas. No es que ya cumplimos. Y a ver hacia otro lado. Es una acción continua. Pero hemos avanzado. Sabemos que falta mucho por hacer. Pero hemos avanzado y bastante. En esa revolución política y constitucional. Recuerden ustedes. La propuesta central en el 2006. Fue una asamblea constituyente. Que desmontara. El neoliberalismo. Que desmontara. Ese secuestro del Estado. En manos de poderes fácticos. Y vaya si lo logramos. Gracias a su apoyo. En consulta popular. El pueblo ecuatoriano aprobó. Ordenó. La asamblea nacional constituyente. Que en el 2008. Nos dio. Una de las mejores. Constituciones. De la historia de la humanidad. La primera. En toda la historia. Que da derechos a la naturaleza. Como fuente de vida. Pero no solo aquello. Gracias a esa constitución. Se pudo rescatar el rol del Estado. En la sociedad. La acción colectiva. Gracias a esa constitución. La salud. La educación. La vivienda. El trabajo digno. Dejaron de ser mercancías. Si no derechos. Y un derecho. No son favores. No es algo que alguien te puede dar. Si quiere. Es algo que nadie. Te lo puede quitar. Y por eso. Tienen que estar garantizados. Por el Estado. Y liberamos. A ese Estado. De los poderes. Que lo manejaban. Por ejemplo. Esa constitución. Quebró. El espinazo. De poder. Que dominaba. Nuestro país. Los poderes. Fácticos. Al prohibir. Que la banca. Tenga medios de comunicación. Y con la. Recuerden. Como era antes. Venía un banquero. Hacía un emporio económico. Y ponía. La familia Isaías. TC Televisión. Gamavisión. Para informar. Para garantizar. El derecho. A la información. Del pueblo ecuatoriano. Que va. Para defender. Sus negocios. Prohibido. Olvidar. Cuando llegamos. Al gobierno. Cinco. De los canales nacionales. De los siete. Que habían. Eran propiedad directa. De la banca. Si uno quería. Controlar. Tazas de interés. Quería evitar. Abuso de la banca. Toda una campaña. Mediática. Para decirnos. Demagogos. Populistas. Etcétera. Y eso no es posible. O al menos. Formalmente. No es posible. Porque los banqueros. Ya no pueden tener. Negocios. Ajenos. A la banca. Y se profundizó. Un más. Esa reforma. En la consulta popular. Del año pasado. Porque la constitución. Solo decía. Que la banca. No podía tener. Medio de comunicación. Ahora no pueden tener. Ninguna clase. De negocio. Más allá. De lo financiero. Con lo cual. Se evita. Una de las causas. De la crisis. Del 99. Que eran. Las triangulaciones. Los créditos. Vinculados. Etcétera. De igual manera. Se prohibió. En la consulta popular. Que los medios. De comunicación. Tuvieran. Otros negocios. Ajenos. A la comunicación. Para evitar. Conflictos de interés. Se ha avanzado. Y mucho. Pero falta mucho. Por hacer. Algunas de las leyes. Ordenadas. Por la constitución. Todavía. No se han podido aprobar. Por no tener mayoría. En asamblea. Tenemos que. Enviar al congreso. A la asamblea. La ley de seguridad social. Que incluye a los migrantes. Pero con la oposición. Que tenemos. Nos la destrozarían. En los actuales momentos. Así que hay que esperar. Los resultados. De febrero del 2013. Está listo. El código orgánico ambiental. El código de desarrollo. Urbano. Pero le insisto. Con la composición actual. De la asamblea nacional. Se dio un gran riesgo. Enviar esas leyes. Tan fundamentales. Porque una oposición. Irresponsable. Ciega. Incluso muchas veces. Semi ignorante. Va a destruir. Todos esos esfuerzos. El segundo eje. Que propusimos. Que propusimos. En la campaña. En el 2006. Fue la revolución. Económica. Productiva. Y laboral. Y nuevamente. Vaya. Que hemos. Avanzado. En esas áreas. Se desmontó. El modelo neoliberal. capital. La economía. Del sálvese. Quien pueda. La falta de apoyo. A las microempresas. Se reconoció. Por primera vez. En la historia. En la constitución. Lo que siempre existió. La economía. Popular. Y solidaria. No nos confundíamos. Ni nos confundimos. No son los seres humanos. Para la economía. Es la economía. Para los seres humanos. Así que. No nos conformábamos. Con buenos. Indicadores. Macroeconómicos. Alto. Crecimiento. Baja. Inflación. De hecho. El año pasado. Hemos obtenido. Una de las tres. Más altas. Tazas de crecimiento. De América Latina. Cerca del. 8%. Pero. Qué significarían. Esas cifras. Sin disminución. De la desigualdad. Reducción. De la pobreza. Y. Gracias a Dios. En eso. Hemos avanzado. Y mucho. Y es sumamente duro. El coeficiente de Gini. El principal indicador económico. De desigualdad. Ha bajado 7 puntos. Por primera vez. En historia. Esto es fundamental. Por primera vez. En historia. La pobreza. Absoluta. La pobreza extrema. Por ingresos. Es de un solo dígito. 9%. Eso nos debe llenar de esperanza. A todos los ecuatorianos. Pero al mismo tiempo. Estar conscientes. De que. Así haya un solo pobre. En la patria. Ya será. Demasiado pobres. Demasiado pobres. En el país. En la parte productiva. Nos ha ido. Extremadamente bien. Les decía. Tenemos las tasas de crecimiento. Más alta. América Latina. De las tasas de desempleo. Más bajas. Que la tasa de desempleo. Supera el 20%. En Andalucía. El 36%. En Ecuador. Es menos del 5%. Ahora. Europa. Mira nuestra América. ¿Verdad? Ese es el cambio de época. Aquí. ¿Cuál es? La autocrítica. Si quieren. Nos ha ido. Bastante bien. Pero haciendo. Lo mismo. De siempre. Tenemos que hacer cosas nuevas. Y mejores. Diversificar. La matriz productiva. Y lo estamos haciendo. Estamos construyendo. 8 hidroeléctricas. Que en el 2016. Nos permitirán ser. Exportadores. De energía. Es un cambio sustancial. En la economía ecuatoriana. Pasar de una economía extractivista. A una economía exportadora. De servicios. Que nos va a permitir tener. Una de las matrices. Energéticas. Más limpias. Y eficientes. Del planeta. También. Estamos desarrollando. Proyectos. Estratégicos. Sin los cuales. Ningún país. Del mundo. Se ha desarrollado. Refinería. Refinería. El Pacífico. Que es la inversión. Más grande. En la historia del país. Petroquímica. Astilleros. Siderúrgica. Refinación. Del cobre. Y algo. Que ha creado. Polémica. Perfecto. Que el pueblo ecuatoriano decida. En las próximas elecciones. Pero que todos. Nos sometamos. Al mandato de la mayoría. Ya lo hicimos en el 2009. Pero para ciertos grupos. Cuando ganan. Viva la democracia. Cuando pierden. Derecho a la resistencia. Al final del día. Al final del día. Es salirse con la suya. Independientemente. De la voluntad democrática. De las mayorías. Me refiero. A lo que hemos dicho claramente. La necesidad. De desarrollar. Aprovechar. Nuestros recursos naturales. No renovables. No podemos ser mendigos. Sentados en un saco de oro. No podemos considerar. A la pobreza. A la miseria. Como parte del folclor. El dilema no es. Explotar o no explotar. Nuestros recursos naturales. El dilema es. Explotarlos. Con responsabilidad. Ambiental. Y social. Y ustedes pueden. Estar seguros. Que la revolución ciudadana. Si lo ha hecho. Y lo seguirá. Haciendo. Pero superemos. El infantilismo. No al petróleo. No a las minas. Y los más. Los que más dicen. No a todos. Son por otro lado. Los que más exigen. Con piedras. Palos. Cierras de carreteras. Hospitales. Carreteras. Caminos vecinales. Etcétera. Una abierta contradicción. Quedámonos a nosotros mismos. Recuerden que lo más importante de la naturaleza. Es el ser humano. Y que la miseria. No es parte de la cultura. No es parte del paisaje. Muchas de estas. Obstrucciones. Se las realiza en nombre. De nuestros pueblos ancestrales. Nuestros pueblos ancestrales. No viven bien. También. Lo que algunos consideran folclor. Piso de tierra. Niños desnutridos. Es miseria. Y ahí sí es racismo. Crimen. Explotación. Cuando les imponen. A esos pueblos ancestrales. Que vivan en la miseria. ¿Para qué? Para que muchas ONGs. De gringuitos. Con la panza bien llena. Por haber comido. Puedan turistear. En época de vacaciones. Y ver un bonito paisaje. Así la gente. Se muera de hambre. Basta. De tanto. Infantilismo. Revolución económica. Productiva. Y del trabajo. Muchos de ustedes. Si salieron. Hace unos cinco. Seis años. Recordarán. La explotación laboral. Generalizada. Que había en el país. Tercerización. Empresas con cero. Trabajadores. Porque los contrataba. Una tercera empresa. Y así se eludían. Responsabilidades. Hoy. La tercerización. Es ilegal. En el país. Compatriotas. La falta de cumplimiento. De obligaciones laborales. No se enfileaba. El seguro social. Se le robaba. A nuestros trabajadores. El derecho. Una vez. Digna. Y no pasaba nada. Era picardía. Travesuras. Ahora eso va a ser. Delito. Y en el gobierno. De revolución ciudadana. Los trabajadores. Afiliados al 10. Han aumentado. En más. De un millón. Recuerden. Los salarios. Que teníamos. Un empleado. Doméstica. Ganaba 80 dólares. Un trabajador. 150 dólares. Hoy. Ganan cerca. De 300 dólares. Y seguiremos. Aumentando. Los salarios. Cuanto sea posible. Los maestros. Ganaban. 300 dólares. Hoy. Un maestro. Que ingresa. Al magisterio. Gana. 850 dólares. Los policías. Doscientos y pico dólares. Hoy. Un policía. Que ingresa. A la carrera policial. Igual que un militar. Gana. 800 dólares. Hemos recuperado. Fuertemente. Los salarios. Y con ello. Estamos pulverizando. La teoría. Ortodoxa. Que nos decía. Para generar. Más empleo. Hay que explotar. A los trabajadores. Hay que disminuir. Salarios. En estos momentos. Tenemos los salarios. Reales. Más altos. De la historia. Que es salario real. Capacidad de compra. Con los salarios. Reales. Actuales. Se puede comprar. 93%. La canasta básica. Cuando históricamente. Esa cobertura. Estaba alrededor. De 60%. La teoría. Económica. Eso. Diría. Entonces. Hay mucho. Ese empleo. Porque con. Altos salarios. No se puede ser competitivo. Y resulta. Que tenemos. La generación. De decenas. De miles. De puestos. De trabajo. Y la disminución. Histórica. El desempleo. Creo. Que la sociedad. Ecuatoriana. Ha aprendido. Han aprendido. Algo. Que con la explotación. Perdemos. Buscando. Que todas las personas. vivan dignamente. Ganamos. A su vez. Todos juntos. Gana la sociedad. A su vez. A su vez. La revolución. que propusimos. Que propusimos. Y también. Hemos avanzado. Muchísimo. Fue la revolución. Social. La educación. La salud. Se habían convertido. En mercancías. Y esto. Es un suicidio. Que. Solamente. El que tenga. Dinero. Pueda acceder. Pueda acceder. A una educación. Decente. Es un suicidio. Anticipado. Es romper la democracia. La democracia real. Que igualdad. Oportunidades. Escuchenme bien. Compatriotas. La base. De la democracia. No está. Como pretende hacernos creer. La prensa corrupta. De siempre. Que pueden insultar. Difamar. Y ponerse por encima. De la ley. Eso no es democracia. Eso va a tentar al Estado de Derecho. La democracia real. Se sustenta. En una escuela pública. De acceso masivo. De excelente calidad. Y absolutamente gratuita. Porque eso nos da. Igualdad. De oportunidades. Así que hemos avanzado mucho. En rescatar la educación. Pero obviamente. Falta mucho por hacer. Aunque. No tiene nada que ver. Con la situación. De la educación. Antes de nuestro gobierno. Hoy tenemos. Escuelas del milenio. Hoy tenemos. Cerca de cuatro mil. Escuelitas. Con internet. Banda ancha. Veinticuatro horas al día. Laboratorio de computación. Para la comunidad también. Prohibido olvidar. Antes de la revolución ciudadana. Era cero. Hoy son casi cuatro mil. Tenemos libros. Gratuitos. Tenemos uniformes. Gratuitos. Para las escuelas. Más pobres. Tenemos gratuidad. Absoluta. Cuando antes. Se pagaba. Veinticinco dólares. Por niño. Prohibido. Olvidar. De hecho. Ya hemos alcanzado. Las metas del milenio. De las naciones unidas. De cobertura universal. De la educación básica. Ahora el desafío. Es mejorar muchísimo. La calidad. De dicha. Educación. En salud. Ha mejorado. Muchísimo. Acuérdense. Ustedes. Cuando. Si iban a emergencia. Tenían que llevar el hilo. Para que los cosieran. Verdad. Cuando íbamos al gobierno. Los quirófanos. No tenían. Luz. Porque no había dinero. Entre comillas. Ni para pagar el foco. Para cambiar el foco. Digo entre comillas. Porque si había dinero. Para pagar. Hasta anticipadamente. Deuda. Hoy. Todo eso ha cambiado. Precisamente. Por la muy exitosa. Renegociación de deuda. Del 2008. Antes. Se gastaba. El triple. En deuda. En servicio. La deuda. Que en sector social. Hoy. La proporción. Es exactamente. La contraria. Se invierte. El triple. En lo social. Y solo la tercera parte. La inversión social. Va. Para servicio. De la deuda. Todo esto. No. 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 Eso es mentira. De hecho. Se han reducido. Y eliminado. Muchos impuestos. Antes había impuesto. A las telecomunicaciones. 15%. Ya no hay. Había impuesto. A las tarifas eléctricas. 10%. Ya no hay. No había descuentos. Por el pago de impuestos. Para la familia. Lo mismo. Paga un padre de familia. Con seis hijos. Que un soltero. Que ganara igual. Sin ninguna carga. Y eso era injusto. Hoy se deducen gastos en salud. Educación. Arriendo. Etc. Y hay un sistema. Tributario. Mucho más justo. Pese a eso. Hemos más que duplicado. La recaudación de impuestos. Renegociamos. Los contratos. Petroleros. Estamos recuperando. Lo nuestro. Antes de cada 100 barriles. Se nos llevaban 80 transnacionales. Y quedaban 20 para el país. Ahora la proporción es la inversa. Somos de los cinco países del mundo. Con más alta. Renta. Petrolera. Y todos esos recursos. Menos pago de deuda. 8 mil millones. Ahorramos. En la renegociación de la deuda. De la más exitosa. Más invitado para que dé conferencias. Sobre la renegociación de la deuda. Externo ecuatoriana. Mayor renegociación de impuestos. Mayor ingreso petrolero. Por altos precios. Pero también por la renegociación. De los contratos petroleros. Nos ha permitido tener. El mayor nivel. De inversión pública. De toda América Latina. ¿Qué significa todo esto? Las carreteras que ustedes ven. Cuando vuelven al país. Las hidroeléctricas. Los hospitales. Las unidades de policía comunitaria. Las escuelas. Y tantas otras obras. Que están transformando al país. Pero les hablaba de lo social. Hemos avanzado en educación. Hemos avanzado en salud. En vivienda. En trabajo digno. Pero obviamente falta. Mucho por hacer. La cuarta revolución. Que les presentamos. Fue la corrupción. La revolución. Ética. Y la lucha contra la corrupción. Y también hemos avanzado mucho de esto. Pese. A que la prensa corrupta. Con su psicología proyectiva. ¿Quiénes son de la costa? ¿Quiénes son de Guayaquil? ¿Se acuerdan? En Guayaquil. Cuando había un arranchador. Nos arranchaba el reloj. Y salía corriendo. Y la gente. Salía atrás. Para alcanzarlo. Y el ladrón. Para despistar. Gritaba. Agárrenlo. 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 Al ladrón. Al ladrón. Para hacer creer. Que él también estaba persiguiendo al ladrón. Bueno. Esa es la estrategia. De cierta prensa corrupta. Y de cierta oposición deshonesta. ¿No? Tildar a todo el mundo. De corrupto. Pedir prisión para todo. Cuando ellos son los ladrones y los corruptos. Para despistar. Entonces. Tengan la seguridad. No han podido. Pese a sus ataques de años. Robarnos los más preciados. Que nuestra integridad. Nuestra honestidad. La gente ya no les cree. Fíjense que se han pasado meses. Con un crédito mal dado. De un banco. En mano del Estado. Porque lo quebró el sector privado. Me refiero al caso de USAC. Es un crédito mal dado. Por supuesto. Hay grandes irregularidades. Pero un crédito mal dado. Y de eso llevan hablando ya 3, 4 meses. No tienen de qué acusarnos. Y saben que los que más. Cuidamos. La transparencia y la gestión pública. Es el propio gobierno. Y hemos dado pasos importantísimos. Por ejemplo. Antes. Para compras públicas. Se reunía comprador. Vendedor. Había la coima. Y se daban los contratos. Hoy todo es electrónico. Y tenemos. Uno de los dos sistemas. De compras públicas. Más modernos. De América Latina. Tal vez. Nos gana. O es comparable. El mexicano. Pero el mexicano. Lleva. 12 años de existencia. El ecuatoriano. Lleva. Solo 3, 4 años. De existencia. Hemos avanzado. En esa revolución ética. En esa lucha. Contra la corrupción. Y el quinto eje. Que presentamos. En el 2006. Era. Esa revolución. Por la soberanía. Por la soberanía. Por la dignidad. Por la integración. Latinoamericana. Y con sano orgullo. Les podemos decir. Que también. Hemos cumplido. Falta mucho camino. Por recorrer. Pero hay mucho. El camino recorrido. Ahí está. Unasur. Unión de Naciones del Sur. Ahí está. La CELAC. La Comunidad de Estados Latinoamericanos. Del Caribe. Y nuevamente. Pueden sentirse orgullosos. No nos interesa liderar. Absolutamente nada. Tenemos suficiente trabajo. Al interior del país. Pero en cuanto a integración. Latinoamericana. En cuanto a propuestas. Dentro de UNASUR. La nueva arquitectura financiera. El Banco del Sur. El Fondo de Reserva del Sur. El Sistema Único de Compensación Regional. Intercambios compensados. Red de electrificación. A nivel sudamericano. Conectividad. Armonización de políticas. Defensa. Etcétera. En todo ello. Ecuador. Ha liderado. Y ha presentado propuestas. Que han sido acogidas. Por todos. Los países. De la región. Esto era. En el año 2006. Como estamos. En un constante. Proceso de renovación. En el año 2010. Agregamos dos ejes. La revolución. Ecológica. Para comprometernos. Aún más. Con el único planeta. Que tenemos. Y aquí. Nuevamente. Ecuador. Está a la vanguardia. A nivel mundial. Presentamos. En RIAD. En el 2007. En la conferencia de la OPEP. El. Ecoimpuesto. Que lo han llamado. Daily Correa. Un impuesto. A las exportaciones. Petroleras. Y con eso. Financiar. A los países. Que sufren. El cambio climático. Cambio climático. Que es consecuencia. Sobre todo. De las. Emisiones de gases. De efecto. Invernadero. Producto. De la. Combustión. De la. La quema. De combustible fósil. Petróleo. Básicamente. Presentamos al mundo. En Cancún. 2010. El concepto de emisiones. Netas. Evitadas. Que es lo que hay que compensar. Forestar. Deforestar. Pongámonos de acuerdo. En una lista de compras. Lo que hay que. Compensar. Son las emisiones. Que se evitan. En términos netos. Es decir. Puedo. Reemplazar. Una. Termoeléctrica. Con una. Hidroeléctrica. Y estoy reduciendo. Emisiones. O. Puedo dejar. Para. El petróleo. Deben ser. Compensadas. Y por supuesto. Se ha presentado. La propuesta revolucionaria. Que ha dado la vuelta. Al mundo. La propuesta. Yasuní. Y. Tete. Y seguimos. Trabajando. Se presentó. En río. Más veinte. En río. De janeiro. En julio. De este año. La declaración. Internacional. De derechos. De la naturaleza. Todas esas propuestas. Están presentadas. Por parte del ecuador. Por supuesto. Es. Un proceso. Duro. De negociación. Que se han aceptado. De esa propuesta. ¿Por qué? Porque el mundo. No lo rige la justicia. El mundo. Lo rige el poder. Los poderosos. Son los que contaminan. Y los pobres. Somos los que generamos. Bienes ambientales. Porque nos van a pagar. Entonces. Hay que concientizar. Al planeta. A los ciudadanos. Del primer mundo. Sobre la necesidad. De conservar. El único planeta. Que tenemos. La otra revolución. Que propusimos. Al país. Fue la revolución. De la justicia. De la seguridad. De la seguridad. Justicia. Y seguridad. El pueblo ecuatoriano. Nos reclamaba. Mayor seguridad. Pero invertíamos. Millones de dólares. En la policía. A la cual. Recibimos. Sin pistolas. Sin chalecos. Nuestros policías. Eran carne. Cañón. Solo con los chalecos. Ha disminuido. Grandemente. La mortalidad. Policial. Imagínense. Por no invertir. En chalecos. Un país petrolero. Hemos invertido. En patrullas. En tecnología. En la UPC. Si ustedes van al Ecuador. Esas estaciones de policía. Son maravillosas. Ultramodernas. Está ahí. En cada estación de policía. Está el plano del barrio. Se ve una computadora. Hay botones de auxilio. Se aprieta el botón de auxilio. Y enseguida sale una luz. Y sabe la policía. Dónde acudir. Así no se dé dirección. Nombre. Automáticamente. Sabemos. Dónde tenemos que acudir. ¿Por qué se han visto estos millones? Si la policía capturaba a los delincuentes. Y los dejaba libres. Prohibido olvidar. Hay una campaña electoral. Y como nuestros politiqueros son expertos en mentir. Que están diciendo. No votes por los que liberaban delincuentes. Cuando ellos son los que liberaban delincuentes. El famoso dos por uno. Reducción de la pena a la mitad. Fue establecido en la constitución de 1998. No en el 2008. En la de 1998. Prohibido olvidar. Y se daba a diesta y siniestra reducción de condenas. Hasta los más peligrosos delincuentes. Sin que se hayan rehabilitado. La caducidad de la prisión preventiva. Es un principio correcto. Ustedes no pueden estar presos ad infinitum. Sin sentencia. Se arruinaban vidas. Habían personas que habían pasado 6, 7 años presos. Y después se les declaraba inocente. Cuando le habían arruinado la vida. Así que es un principio correcto. Que máximo un año preso sin sentencia. Pero la idea era. Que los jueces sean más eficientes. Pero como eran un desastre. Teníamos 4.000 caducidades de prisión preventiva. Prohibido olvidar. 95% de esas caducidades. En la provincia del Guaya. Y ustedes saben bien. De quien era Botín. Los jueces. La justicia. En la provincia del Guaya. De que partido. Eran Botín. 4.000 caducidades. Ustedes saben. Lo que es que se atrape. A un violador. A un asesino. De 3, 4 personas. A un sicario. Se lo meten a cárcel. Y después de un año. Este libre. Por un juez incompetente. Que no dictó sentencia a tiempo. Saben lo que eso significaba. Se dieron 6.000. Medidas. Sustitutivas. A la prisión preventiva. Otro principio correcto. De la nueva constitución. Un delito. Es atropellar a una persona. Si uno de ustedes. Dios no quiera. En Ecuador. Atropella a una persona. No son delincuentes. Pero van a tener un juicio. Probablemente van a tener 2, 3 meses de prisión. Si fue por descuido de ustedes. La muerte. Pero no son peligrosos. ¿Por qué tenerlos presos? Ese es un caso ejemplar. Donde se pueden dar medidas sustitutivas. Preséntese cada 15 días a los juzgados. Si me explico. Pero resulta que jueces incompetentes. Metían preso a ese padre de familia. Y liberaban. Daban medidas sustitutivas. Al sicario. Al violador. Y no volvía a aparecer. Y nos soltaban a todos los delincuentes. Ese fue. El motivo fundamental. Delito flagrante. ¿Saben qué es delito flagrante? Cuando yo encuentro a un delincuente. Con la pistola en la mano. Asaltando a Henry. Eso es delito flagrante. Nos soltaban al 70% de los capturados en delitos flagrantes. ¿Por qué? Por corrupción. Por inactitud. Si votaba la pistola el delincuente. Pese a que el policía. La víctima decía. Me estuvo apuntando con una pistola. No hay prueba. Suéltelo. O por pereza. Decían. No. Esto es solo contravención. Contravención es si ustedes olvidan su billetera aquí. Además que tampoco con 2 mil dólares. Con 200 dólares. Y alguien se la coge. Eso es hurto. Contravención. Siete días de cárcel. Y devolver el dinero. Pero cuando hay violencia. Así sea ranchar. Así sea empujar. Así sea peor un cuchillo. Un revólver. Eso es robo. Y son al menos 2 años de cárcel. Los jueces perezosos. Para ahorrarse el juicio. Decían contravención. Y ese delincuente los dos días estaba en la calle. Y el que estaba en peligro era el policía que lo había capturado. Todo eso se está superando. ¿Saben gracias a qué? Gracias a su apoyo contundente en la última consulta popular. Gracias. 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 Con un nuevo consejo de la legislatura. Más de 300 jueces han sido destituidos por incompetentes, deshonestos o ineficientes. Se han despachado casi 2 millones de causas congestionadas. Se están contratando por concursos de méritos y oposición con escrutinio público, centenas de jueces, porque justicia que tarda no es justicia. Y ya se están viendo los resultados. Antes, 70% de delitos flagrantes se dejaban en libertad a los involucrados. Hoy es lo inverso. 70% están presos y solo 30% se puede cometer errores. Tienen medidas sustitutivas, están libres, etc. Ya no hay caducidades de prisión preventiva. Ya no hay medidas sustitutivas a delincuentes prontuariados. ¿Y eso qué ha producido? Por la venalidad de los jueces, se nos estaba reduciendo la población carcelaria, las personas privadas de la libertad. Estaban en 13.000, 14.000. Hoy están en 20.000, que es debajo de los promedios internacionales. Pero eso significa que ya se está encarcelando a los delincuentes. Y se está viendo ya la reducción en cuanto a inseguridad. Que es un mal planetario, pero no vamos a buscar justificaciones. Es nuestro deber resolverlo y estamos poniendo todo nuestro esfuerzo. Pero se nos vienen elecciones. Vendrán candidatos por aquí a ofrecer el orio del moro. Tengan claro que el problema de la inseguridad no se va a resolver con la charlatanería, sino con medidas eficaces, contundentes, reforzar la policía como lo estamos haciendo y reestructurar la justicia como también lo estamos haciendo. Y luego en el gobierno hemos añadido tres ejes adicionales. La revolución urbana, esto es algo no menor. La anarquía urbana, las invasiones, el tráfico de tierras, el ponernos en una quebrada con complicidad de un alcalde corrupto, es uno de los mayores problemas del país. Ha generado pobreza. Los más explotados, los más pobres. Víctimas de los traficantes de tierra. Tienen que pagar un terreno que es ilegal su venta, es una estafa. Pero también tienen que pagar la electricidad que se roba el traficante del tendido eléctrico nacional. Tienen que pagar cinco veces más cara el agua de los tanqueros. De traficantes de tierra. Tienen que pagar la seguridad que le da el traficante de tierra. Explotados, explotados, explotados. Y por no ser terrenos legales, el municipio no puede poner alcantarillado, agua potable. Cuesta mucho más atender a esa población dispersa. Mucho más tiempo. Cuesta más. Y para vivir, mucho peor. Esto tiene que acabar. Y lo vamos a acabar. Ha sido duro. Pero hemos dicho tolerancia cero a las invasiones. Ya el país debe dejar de responder a prioridades externas. El lavado de dinero. El tráfico de drogas. Por supuesto, todos debemos luchar contra el tráfico de drogas. Por supuesto, todos debemos luchar contra el lavado de dinero. Pero mucho más daño. Ha hecho otra forma de crimen organizado, que es el tráfico de tierra. Y cuando se ha puesto como prioritario aquello. Ahora también es prioritario. Estamos combatiendo toda esa anarquía. Todas esas barbaridades, porque es algo que nos ha condenado a la pobreza. Que nos va a impedir el buen vivir. Está la revolución en talento humano, ciencia y tecnología. Por aquí nos acompaña nuestro secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y lo que se están haciendo, René, si te ven. Y lo que están haciendo, lo que estamos haciendo juntos, eran cosas que se pensaban imposibles. Entonces, pasamos una nueva ley orgánica de Educación Superior, donde ahora se evalúan a las universidades. Donde ahora hay que pasar un examen para ingresar a las universidades. Que no nos engañen, porque allá hay demagogos que dicen que van a eliminar el examen. Mediocridad no es democracia. Además, ese examen no mide conocimientos para que no haya injusticia. El que fue un colegio mal, el que fue un colegio bueno. Mide aptitudes. Entonces, se da una segunda oportunidad, pero muy claro. Cualquiera no puede entrar a la universidad. No es hacerle bien a un joven, que sabemos que no sirve por una carrera y decirle, en nombre de la democracia, entra no más. Yo a esos demagogos, como el coronel que ustedes bien conocen, y que por enésima vez quiere ser presidente, pese a haber huido al primer intento. Yo a esos demagogos le hago una propuesta, perfecto. El médico que no pase el examen, lo autorizamos a seguir estudiando medicina. Pero que sea médico de Gutiérrez, puede de su familia, no el resto, para ver si le gusta. No podemos ser irresponsables, compañeros. En esto debemos ser muy serios. Se establecieron evaluaciones a las universidades, en algo inédito, en la historia del Ecuador y de América Latina, y probablemente a nivel planetario. Más aún en democracia, se cerraron 14 universidades que eran una estafa. En el neoliberalismo, con la mercantilización de todo, se mercantilizó también la educación superior. Se abrieron decenas de universidades privadas, muchas de ellas garajes con pizarrones, y le llamaban universidad y cobraban carísimo. 14 de esas universidades fueron cerradas. 40.000 estudiantes fueron reubicados en un plan de contingencia muy exitoso. Por supuesto, habrá alguien que está descontento, y ese es el que saldrá del periodo. Pero créanme que ese plan de contingencia fue muy exitoso. Se están creando cuatro nuevas universidades a nivel mundial. Iquian, en Amazonía, el medio de laboratorio natural más grande del planeta, y mejor del planeta, la selva amazónica. De las artes, en Guayaquil. Docente, en Cañar, porque poco nos servirán los colegios, las computadoras, las bibliotecas, si no tenemos mejores docentes. Y estamos creando lo que yo llamo el proyecto más importante del gobierno y para mí de la historia del país. La primera ciudad planificada, ya se está construyendo. ¿Quién es de Imbabura? Imbabura tiene mucha suerte. Ahí va a estar el proyecto más importante de la historia del país. Me refiero a la ciudad del conocimiento. La primera ciudad planificada de toda la historia, y que va a ser universidad. La universidad de ciencias, que ya ha atraído la atención mundial, donde estarán los 19 centros de investigaciones que tiene el Estado. Centros de investigaciones de compañías internacionales, centros de investigaciones de universidades de otros países. Además de la propia universidad Yachay. Eso significa conocer en Kichu. Y eso ya está construyéndose. Eso es parte de la revolución del talento humano, ciencia y tecnología. Y otra parte de esa revolución, las cerca de 5.000 becas que daremos hasta finalizar este año. Eso es fundamental. Nuestros jóvenes están estudiando en las mejores universidades de todas partes del mundo. Si son admitidos en las 500 mejores universidades, en carreras que requiere el país, automáticamente tienen financiamiento. No hay techo presupuestario en este programa. Depende de cuántos jóvenes ecuatorianos son admitidos en universidades de nivel internacional para carreras que requiere el país. Y por si acaso, este programa de becas, con el cual hemos entregado más becas en nuestro gobierno que en toda la historia del país, también aplica a nuestros migrantes. Así que los jóvenes migrantes que sean aceptados en universidades de nivel internacional, en carreras que necesitan el país, tienen becas. Y hemos entregado cerca de 150 becas. La condición es que tienen que regresar al país, si los estudios duraron 2 años, 4 años, si duraron 4 años, 8 años, para devolver lo que les dio, no el gobierno, sus conciudadanos, el Estado ecuatoriano. Y la décima revolución, donde estamos poniendo mucho énfasis, otro eje, la revolución cultural. Hay varias maneras de dominación. Una de ellas, la dominación cultural. Sintámonos orgullosos de nuestra cultura. Hay que rescatar nuestros valores. Como también hay que reconocer nuestros antivalores. Porque no todo es bueno en ninguna cultura. Nosotros tenemos grandes cosas. La solidaridad, la espontaneidad, la alegría. Ustedes ven que no mientras se es más rico, se es más feliz, ¿no? Pero cuidado, tampoco lo contrario es correcto. No es que vivimos en la miseria y qué felices que somos, porque eso es lo más cercano a la inconsciencia. Pero la naturaleza latina es de alegría, de esperanza, de optimismo. Pero también lamentablemente tenemos antivalores, la impuntualidad. Y siempre es culpa del otro, siempre lo dimos responsabilidad. ¿Por qué digo tarde? Este gobierno que no da buenos buses, ¿no? Siempre es culpa del gobierno. Bueno, y otros antivalores que hay que reconocer para superarlos y salir adelante. Estamos trabajando muy duro en eso. Porque tal vez lo más importante para el desarrollo es el cambio cultural. Hay antivalores que nos inmovilizan en el retraso. Por ejemplo, querer que todo cambie, pero no cambiar nada. Esa es la característica. Nuestros pueblos indígenas, que el cambio que queremos se lea por eso. Muy bien, hagamos esto. No, no, nosotros seguimos igualitos. ¿Cómo queremos cambiar? ¿Cómo queremos obtener diferentes resultados haciendo los mismos de siempre? Recuerden, sobre todo para nuestros pueblos ancestrales. Uyaychik, Mashikuna, Huakikuna, Panikuna. El desafío es cambiar sin perder nuestra identidad. Salir de la pobreza sin perder nuestra cultura. Y lo podemos hacer. Podemos ser otavaleños, podemos ser zaraguros, salazacas, afros, montuvios, cholos, sin vivir en la miseria. La miseria no es parte de la cultura. Es intolerable. Es el desafío, el imperativo moral más grande que tiene Ecuador y toda América Latina. No podemos aceptar barbaridades como no exploten, no exploren, no hagan y sigamos viviendo en la miseria. No, para la Revolución Ciudadana la naturaleza es sumamente importante. Pero recuerden que lo más importante, no lo único, pero sí lo más importante de esa naturaleza es el ser humano. Para finalizar, queridos compatriotas, noticias que les interesan a ustedes, además de reiterarles nuestra gratitud por todo lo que han hecho por la patria. Además, a pesar de que no soy culpable, me siento responsable de pedirles disculpas en nombre del país, en nombre de los economistas. Queríamos sentir vergüenza de lo que pasó en la economía ecuatoriana. Además de pedirles disculpas porque muchos de ustedes fueron obligados a dejar la patria que los vio nacer por esa quiebra bancaria, por ese abuso en incautación de depósitos. Quiero decirles que estamos muy preocupados y trabajando duro por la situación que se está viviendo en España, en Europa, en Estados Unidos. La crisis. No hemos resuelto todos los problemas en Ecuador, pero tengan la seguridad que si nadie nos quita la fe en nosotros mismos, podemos juntos superar cualquier problema. Así que todos aquellos que deseen regresar, los esperamos con los brazos abiertos. La Secretaría Nacional del Migrante tiene planes de apoyo. Está el plan Retorno, donde están exonerados de aranceles impuestos, su homenaje de casa, su equipo profesional, si eran odontólogos, pueden llevar su maquinaria, pueden llevar hasta un vehículo de cierto valor y ciertos años. Lamentablemente en esto hemos tenido que ser mucho más estrictos porque hubo abusos de parte de ciertos migrantes, sobre todo de Norteamérica. Llevaban carros de lujo y a los dos meses lo vendían y se regresaban. Entonces, qué pena, qué pena que haya gente tan falta de sensibilidad. Estamos muy preocupados por su situación, por el paro, por los desahucios. Recuerden que no ha habido gobierno que haya hecho más por los migrantes. Ahí tenemos esa Secretaría Nacional del Migrante, con sus limitaciones, pero al menos la hay para servir a los migrantes. Ahí tenemos la apertura de nuevos consulados, la gran mayoría de ellos atendidos por migrantes. Porque nuestra diplomacia tiene que cambiar de mentalidad. Yo jamás dije, esa fue otra gracia, otra travesura de la prensa, que todos los diplomáticos eran momias cocteleras. Dije, hay buenos diplomáticos, pero también de los otros, de las momias cocteleras. Bueno, esas momias cocteleras tienen que irse a sus casas. Aquí nuestros diplomáticos, sobre todo, están para servirles a ustedes, a los migrantes. Con la nueva constitución, no sólo se permitió elegir a los migrantes, sino ser elegidos. Y gracias a la nueva constitución, nuestros migrantes tienen seis representantes en la Asamblea Nacional. Dicho sea de paso, y esto ya es propuesta de Alianza País, para evitar que los representantes de los migrantes, y nosotros hemos dado también un puesto para los migrantes en la lista nacional, hay tres circuncripciones, Norteamérica, Europa, Asia y Latinoamérica. Y también hemos dado un puesto en la lista nacional. Nosotros hemos ordenado que todos los asambleístas, representantes de migrantes, tendrán que actuar seis meses en el país, luego dejar al alterno y regresar al territorio, a España, Italia, Norteamérica, para que no se desconecten de la realidad. Ojalá podamos hacer ley esta propuesta y esta práctica que ha establecido Alianza País. Y sobre los desahucios, yo creo que hay luz al final del túnel, se han llegado a extremos intolerables. Ricardo decía, lo denunciamos hace seis, ocho meses, y lo ratificamos. No hay razón para que en una crisis, todo el peso de la crisis recaiga sobre los ciudadanos. Eso no es técnica, eso no es derecho, eso no es civilización. Eso es puro y simple abuso del capital, y sobre todo el capital financiero, sobre los seres humanos. No es admisible que los bancos, cuando tenían exceso de liquidez, hasta llamaban a la gente para colocarle crédito, ¿verdad? Valoraban ellos mismos la casa, 200 mil euros. Ten 250 mil para el coche, el menaje, etc. Y cuando viene la crisis, ahora la casa no vale 200 mil euros, vale 50 mil, me tienes que devolver la casa y pagar 150 mil. Es decir, las familias, los seres humanos, se quedaban sin casa y endeudados probablemente por vida. Eso no tiene ningún sentido, eso no tiene ninguna lógica. Es puro y simple abuso del capital. El riesgo debe recaer sobre el capital, no sobre los seres humanos. El costo de la crisis, a lo sumo, debe ser repartido, pero no totalmente sobre los seres humanos. ¿Cuál es mi sorpresa? Después de anunciar eso en el mes de marzo, cuando después de una gira en Turquía pasamos por Madrid y conversamos con el presidente Rajoy, di algunas declaraciones de prensa, conferencias, etc. Llego al país y me entero, miren lo acostumbrados que estábamos a todo esto, que en Ecuador teníamos exactamente la misma ley. Si ustedes no podían pagar un crédito hipotecario, no es que entregando la casa se extinguía la deuda, como en el derecho anglosajón, sino que el banco, siempre vivo, la atasaba, la subastaba, se endeudaron para una casa de 200 y la vendieron 80, se quedaban sin casa y tenían que pagar 120. No se preocupen, ya esa ley no va más en el país y ahora las hipotecas extinguen la deuda. Ya los bancos no mandan en el país. Mandan a ser los bancos. Decía que hay luz al final del túnel, porque ya se ha pronunciado una jueza española, o de la Unión Europea, diciendo que este problema de los desahucios atenta contra la normativa europea. No por lo que les he explicado, sino porque lo que hacían era, al hacerles firmar esos contratos, adherirse a cláusulas que ni conocían. Y eso es contrario al derecho europeo. Entonces yo creo que esto tendrá que solucionarse. No puede continuar ese abuso del capital. No pueden seguir los suicidios, por favor. Y no puede, como concesión, decir el capital financiero, como que si se ha humanizado. Bueno, en casos extremos, no les vamos a quitar la casa. No, señores. No es que en casos extremos. Aquí debe haber normativa clara y el riesgo debe caer sobre el capital, no sobre los seres humanos. Y algo más. La ambición del capital financiero va a lograr el peor de los mundos. Gente sin casas y casa sin gente. Gente, familias que necesitan casas y bancos con casas que no necesitan. Todos perderían. Entonces se tiene que llegar a un acuerdo. Propuestas hay. Por ejemplo, que mientras dure la crisis, se pague un arriendo mínimo, como se pueda, y cuando se supere la crisis, ese arriendo se imputa a la deuda y se siga pagando las cuotas que originalmente correspondían a esa deuda. Pero además de ser un abuso del capital a los seres humanos, esto de las hipotecas y los desahucios, estorpe económicamente, porque se va a llegar al peor de los mundos. Familias que necesitan casas sin casas y bancos que no necesitan casas repletos de casas. En Ecuador hemos ido más lejos. Incluso la garantía es que extingue la deuda de vehículos, porque era lo mismo. Vehículo de 25 mil dólares, de buena fe, perdía mi trabajo, no podía pagar, venga su carro, lo rematamos, 10 mil dólares, se queda sin carro y nos paga encima 15 mil dólares. Hoy la garantía extingue la deuda como siempre debió ser. Esa es la noción de garantía, el respaldo de una deuda. Pero lo otro es la zapada del capital, que nos domina por todos lados. Y seguimos avanzando, seguimos avanzando, porque es impresionante todos los tentáculos que ha tenido el capital, sobre todo financiero, y cómo tomamos cosas intolerables, como normales. Por ejemplo, si ustedes se atrasan en un crédito, además de los intereses, se les cargan intereses de mora. Supóngase que sea 100 el interés de mora. Si sigue el capital enterito, siguen creciendo esos intereses y el interés de mora, ¿verdad? Con un esfuerzo enorme, tal vez consiguen 80 dólares. Pagan con eso el crédito, pero no se imputa el capital, se imputa el interés de mora. Entonces el capital sigue enterito generando intereses y no sacaba nunca la deuda. Se acaba de aprobar, o se está ya en la última etapa, aprobación de una ley donde la imputación de ese pago tiene que ir directamente al capital. Lo que estamos es estudiando bien los casos para evitar comportamientos oportunistas y abusos de deudores de mala fe. Pero básicamente el pago... Esto cambia la realidad y la supremacía de ese capital sobre los seres humanos de forma drástica. Y ustedes saben que se acaba de dar algo inédito en el país. Demagógicamente, el candidato de la banca, los que siempre han criticado los subsidios, el bono de desarrollo humano, cuando son ellos los que han recibido los mayores subsidios de la historia, no los pobres, lo primero que hizo cuando lo programaron candidato, ofrecer, elevar el bono de 35 a 50 dólares. Pues bien, acogimos la propuesta. Nosotros también queríamos elevar el bono para los más pobres. ¿Cuál es la diferencia? Demagógicamente, lo vamos a financiar reduciendo el gasto en publicidad. Gasto en publicidad del gobierno que es para la campaña de alfabetización, campaña de vacunación, para la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, para que pueda competir con Telefónica, con Claro, etc. y que es menor a 20 millones de dólares. Todo era una farsa, todo era demagogia. Así que acogimos la propuesta de elevar el bono de 35 a 50 dólares, pero no va a ser pagado por los pobres, no va a ser pagado por los microempresarios, no va a ser pagado con incautación de depósitos como era antes, va a ser pagado con parte de las ganancias extraordinarias que está teniendo la banca, que el año pasado ganó más de 400 millones de dólares y en 5 años de gobierno ha ganado más de 1.600 millones de dólares. Y esto es un hito histórico, prohibido olvidar. Muchos de ustedes están aquí porque se acostumbraba a socializar las pérdidas como en la crisis bancaria del 99. Ahora, con la revolución ciudadana se socializan las ganancias. Y en esta lucha hemos descubierto muchas cosas. el cinismo, la doble moral. Se quejaban de un gobierno con todos los ministerios, con todas las empresas públicas que gastaban menos de 20 millones en propaganda. La banca ha estado gastando más de 100 millones en propaganda. Solo un sector de la economía cuando el gobierno cubre todos los sectores. Decían que esta medida reducir las ganancias de la banca por ejemplo tasando la fuga de capitales quitando las exoneraciones tributarias perjudicaba a los empleados de la banca porque ellos recibían parte de esas utilidades. Y no decían que aunque no lo crean hay ejecutivos bancarios entre ellos el candidato a la banca que ganan cerca de 80 mil dólares mensuales. 80 mil dólares mensuales. Ellos sí le están robando utilidades a sus empleados compatriotas. Cuando pagan además un promedio de 800 dólares a sus empleados es decir ganan 100 veces más que sus trabajadores. cada año cada mes uno de estos ejecutivos gana lo que a uno de sus empleados le tomaría 8 años de trabajo. Y si comparamos con el salario mínimo peor tomaría 25, 30 años de trabajo por mes porque ganan cerca de 80 mil dólares. Así que la reforma legal enviada a la asamblea para socializar las ganancias de los banqueros y con ello financiar el incremento del bono para los más pobres también incluye la regulación de los sueldos de los banqueros. Basta de tanto abuso compatriotas. Eso es lo más importante. Están cambiando las relaciones de poder en Ecuador. Vengo de dar una conferencia en la Universidad Pablo Hola VIDE estoy dormido o la vida estoy extremamente cansado. El martes viajamos todo el día y la noche hoy llegamos 3 de la mañana no hemos parado hace un momento en vez de decir mudejar dije mujadera o algo así al revés. Ya sí pero ya no puedo más. Bueno pero en todo caso la conclusión de esa conferencia es que el problema está en las relaciones de poder a quien se le quiere cargar el peso de la crisis no es técnica es política a quien se le quiere cargar el peso de la crisis quien manda en una economía y en una sociedad pues tengan la certeza que en Ecuador ya no manda el capital financiero ya no manda el poder mediático ya no manda la burocracia internacional fondo monetario banco mundial ya no mandan los imperios mandan ustedes el pueblo ecuatoriano que viva nuestros migrantes que viva Ecuador y hasta la victoria siempre criticó la kr Secretaría la victoria la victoria mas que espera que yelling ams uso el re